¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ya una vez más a uno de nuestros videitos. Para los que son nuevos por acá por el canal y no nos conocen, mi nombre es Barisol Cabrera. Boris Aguilar. Y... Y... Y Jenny Ortiz. Y Jenny Ortiz. A ella está bien, a ella le encanta leer. A mí que no me llama la atención. Y Jenny Puedo. ¡Ay, no! ¿Qué es lo que le pongo a leer mejor? Imagínate cómo me dice. Si usted la pone a leer rápido, ¡ay, Dios, mi hermana! El día de ahora, gente, los traemos a un tour muy importante, ¿verdad? Como recordarles las cosas antiguas. Aquí Jenny nos va a dar el tour. Ahora a ella le toca. Es interesante esta historia, mira, porque aquí estamos hablando de los indígenas negros que se hicieron, que se vinieron aquí a colonizar aquí, a entonar. Ahí estábamos leyendo de que los españoles como vinieron, pero aquí va a poder... ¡No! ¡No, Dios mío! No, no lo pongo a leer. Les recomiendo leer las ventas abiertas de Latinoamérica. Eso habla de... De todo lo de aquí. No, lo de la conquista de Colombia. No, a mí me interesa cómo se vinieron aquí. No, pero cómo vino también aquí, a Ecuador. Ajá. Que vine aquí, dice la comunidad, y aquí fue los 130.000 niños que vinieron acá a conquistar, a conquistar. Y como recurrense aquí a El Salvador, antes, ¿cómo se llama? Era el país más importante de la exportación del café. Ah, sí. El café... Ajá, era su nombre. Ajá. Somos el país más también de la agricultura. Sí, la verdad es que sí. Todo Centroamérica se caracteriza por eso. Por la agricultura y por la ganadería. ¿La ganadería no? Más que todo, o sea, todo Centroamérica, sí. La ganadería y... La agricultura. Porque desde aquí exportan carne. Y también los cafeteleros también. Sí, la verdad es que... Cafeteleros. El Salvador tiene mucho... El Salvador tiene bastante, bastante historia. No, y saben de que a veces el café de aquí, lo venden para el lado unido y el lado unido los sumoempresas. ¿Van a pagar? ¿Van a pagar? ¿Van a pagar? Ah, está allá. Está allá, ¿verdad? ¿No es mucha la diferencia? No. Es cierto, ¿saben que podemos ir a visitar todas las catedrales? Las catedrales de San Salvador. De San Salvador. ¿No, las de aquí? La de Santana. Ah, hoy está bonita. Porque hoy está bien. Los observadores, ellos van a enviar a San Salvador. Ah, porque van a inaugurar a las luces. Miren, saben que vamos a hacer. La biblioteca. Ay, sí. Yo quiero ver. Yo quiero ver. Yo quiero ver. Allí en la biblioteca está una hora de Harry Potter. Ah, no. Sí. Sí, es cierto. Sí, sí, pero... Estaba asustada. Cuando le hace a Alba. Sí, fue... Yo cuando lo vi que lo inauguraron y que dijo... A mí me gusta... Estar los libros y... Todos esos están, sí. La robótica. La zona robótica. Pero, ¿sabes? Eso es malo. Pero hay varias áreas. Sí, que tenemos los libros. La última... También la terraza. No, pero... Yo a mí me gusta la tecnología. No mucho me gusta. Vamos a ir, quizá va. Está interesante. ¿Qué opinas de la tecnología, Marisa? Y hay este... Cafetina y todas las cosas adentro. ¡Wow! De verdad. Sí, restaurantes. ¿Y opinas de la tecnología, Marisa? Pues yo opino de la tecnología, pues... Pues yo siento que está bien. La verdad. Yo te fijaré. Sí, porque... ¿Sabes que sin la tecnología no somos nada? O sea, es un punto tuyo. Es un punto que... O sea, yo sí lo aplaudí. Sí. Sí, porque sabes que de la tecnología, pues, este, puedes, este, como... Pero no te cuesta pensar de que pide la palabra. Ajá, pide la palabra, pero le vas a la madre. Dele la palabra. Es que la tecnología tiene su pro y su contra. Sí, esa forma. Ajá, porque... Hoy en día, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Lo de los niños de las escuelas. Les han dado su tablet y su computadora. Pero ahora los... Supuestamente para estudios, hay cosas para juegos. No se enfocan en lo que es educativo. Pero en las escuelas no lo hacen. Vale. Y entonces... ¿Tienes la palabra, no? Me encanta, me encanta el debate. Pero, este, ahora lo digo porque yo tengo su BIM. Les han dado su tablet. Ellos no lo ocupan para algo educativo. Para que, digamos, que les van a mandar un link. Que se metan a... A un juego que les ayuda a desarrollar su mentalidad. Ajá, o... Juegos matemáticos. Juegos cognitivos. Juegos cognitivos. Juegos cognitivos y todas esas cosas. Nada que ver. Pero también es parte de los maestros. Y de los papás. Y de los papás, también. De todos. Y, este... Que los... Son 10 segundos, pero son 10 segundos. Lo usan solo para juegos. Ajá. son universitarios les ayuda bastante a que por lo menos del virus que vino obviamente por la tecnología ustedes fueron haciendo sus exámenes trabajando en línea, dándoles clases en línea no se quedaron ahí porque vino el virus y ¡pum! entonces obviamente pues ahí sí se utilizó la tecnología y pues una parte pues yo digo que está bien porque pues nos sirve para como actualizar más la mente hasta cuándo dejo mi hermana hablando bien bien concentrada en el tema no, seguí, seguí, bravo es que por eso hay agilatados en ciertas cosas porque no nos vamos a dar paja como decimos que la tecnología nos viene a ayudar a hacer cosas que antes no se podían hacer cosas productivas también pero, ¿sabes? yo siempre he dicho que la tecnología, a mí la verdad no funciona yo igual que la tecnología no yo prefiero mejor ir a leer algo o así sí porque fíjense que hoy en día ¿cómo podemos usar herramientas tecnológicas? ¿sabes? la tecnología es el problema no es el problema el error de ortografía es que están las personas si usted lee un libro constantemente usted va a ir viendo las palabras y va a ir viendo las letras ¿y? y si muchos profesionales hay así con grandes errores y hoy ya ni usan ni la tienda ni la coma ni los puntos ni nada y les aseguro que ni leer pueden porque si hubieran que... ¡ay, teachers! ¡ay, teachers! ¡ay, no! no, pero no decía por lo que ya con profesionales o porque ya hayan estudiado algo porque para leer se tiene que en las comas, en los puntos y en cualquier signo de puntuación yo no le puedo decir que un pediatra desaccionante me puso vacunas con la B y no con la U e incluso que le digan B y B y B y B y B y B y B y B y B y B y B y B y B y B si porque en mi caso Zulma y solo usan la S y la mía va con Z con Z es que como a veces es una escaldía también es que la alcaldía son los culpables es que la alcaldía son los culpables es que comiencen los nombres con... de que hay tantas personas que no son capacitadas a los jueces entonces por eso a veces los nombres los escriben con N bueno en teoría la verdad que la tecnología como decimos la tecnología tiene su proyecto ¿te damos la palabra? no es que hay... ¿te damos la palabra? pero prefieramos una cartita bien bonita así con corazón y todo que ahora mensajes por niños ¿quieres ser mi novia? no, ya soy mi novia no se acuerdan antes de ustedes que antes cuando no habian teléfono solo eran cartitas o papelitos o papelitos en las muertas o con los compañeros del grado o con los compañeros del grado o con los compañeros del grado étnica, o sea del antiguo recordando todo eso, nosotros vamos a llevar juegos tradicionales porque ahora los niños no juegan juegos tradicionales ¿Eso es un juego tradicional? Las jugadas, las chibonas los yoyos los capiruchos las chintas ¿Quién los saldrá a medianoche jugando con los amiguitos? Ladrón Llevaro, lleva o en las navidades andar haciendo guerritas con los amiguitos con los chifladores, o sea son cosas que uno experimenta y no solo estar sentado en el sillón bien arregladito y pasar la margen en el teléfono jugando o estar en el teléfono y no se acuerdan que antes hasta dar abrazos iban todo todo el pueblo dándose abrazos y ahora como que a las 12 ya la gente ya dormía, y si no hay mensajes ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Seguimos ¡Suscríbete! ¡Feliz año nuevo! 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 municipal no los pueden remodelar ninguno son arquitecturas antiguas igual que las no se han fijado la catedral de Santa Ana todo alrededor todo está bien bonito y la catedral de Santa Ana es una de las más antiguas y si ustedes se fijan en el tiempo ese buen material y hoy en día ¿cuántas de las motos pasó el del 2001? ¿qué fue el más grande que hemos tenido? el gran hotel ¿a dónde queda el? ¿está allí? ¿allí? al Mercadil del Año allí era el hotel aquí nos refugiaban todos la gente que venía de otros países y ahora es un puesto Miguel creo que este es por el otro lado que van a hacer peluquería que bonito que interesante si ustedes ah y está la señora ¿por qué se llamaba Diana Mercedes Campo? la primera mujer que apoyaba a la celeste ¿y ahí? ah sí se llama el estadio el estadio Mercedes Campo como la morocha de oro y el señor Mercedes Campo no es despleta las morochas son buenas las paletas sirianos de jesús sala sirianos nombre pa el 2020 no este es 527 el 27 no ¿cómo? las morizas no se fue los números romanos 527 527 miren 38 ¿cómo decían? 38.34 metros de lanzamiento de jabalinas ¿de estas sí? sí o de cómo no sé si las jabalinas son de las cajanas es 5 jabalinas que no son una gran espiedora de mi también ¿ya? ¿se cree que jabalinas? no, no, que chusas que entidad ah, dios entonces la historia deportiva la historia decretó ah, como ella fue la primera ganadora en esto ay, sorprende oiga ay, no, a ver qué bonito también miren y por qué lo dice ¿saben por qué lo dice los carroberos? ¿por qué esta la historia es de los carroberos los carroberos si nunca han escuchado Aniceto Molino ah, sí él es el que hizo una canción de Elgar Romero es que Aniceto Molino todas las canciones son de acá de acá pero él a él le gustaba no, él es colombiano ¿tiene la esposa de la de aquí? no yo no lo sé pero él era colombiano pero le gustaba El Salvador y él solo acá pasaba y todas las canciones que él ha hecho son solo de aquí y por eso a veces a las personas como que se confunden que piensan que El Isete Molino era de salvadoreños ¿no? que simplemente El Salvador es un país chiquito bonito y bien turístico y bien turístico ¿sabes cómo ha cambiado muchas cosas? así era así era así antes miren no tocar piezas vale vale miren las 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 todavía se ven todavía mira para qué aquí metían el carbón va caliente si y sabe bien bien miren la bicicleta antigua no esta mira la bicicleta esta gente aquella aquella esta y todo esta que bonito la verdad si está muy interesante miren miren el teléfono de día hay mucha gente que todavía tienen teléfono las personas ya más antiguas los hijos de los hijos de los hijos de los hijos que bonito está miren que bonito ay pero despidamos de ese video pues vamos a ver bueno linduras nos despedimos de estos videos recuerden una cosa siempre pórtense bien que nada les cuesta y no les digo adiós hasta pronto y nos vemos en un próximo video adiós vemos